Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a una semana más con la bendición de nuestro Padre Celestial, pidiéndole siempre a él su dirección y su protección para poder avanzar en esta hermosa semana que nos regala nuestro papito Dios, en el cual nosotros debemos estar muy agradecidos y siempre tener buenas energías y bueno, si no las hay, sacarlas y decirle al Señor que no las multiplique para poderlas compartir con los demás. Muy bien, vamos a inclinar el rostro para orar y aquí ya nadie más entra, por favor, ya nadie más ingresa, ingresa ya después de la oración. Querido y bondadoso Padre que moras en las alturas de los cielos, te amo, gracias por este maravilloso día, gracias mi Señor porque nos ponen siempre Señor en el camino a tus buenas obras, Señor bendito tus bendiciones por mil para cada uno de nosotros. Mi Dios te pido y te suplico de corazón, nos guíes, nos protejas, siempre nos guíes por el buen camino, Padre bendice nuestra salud, bendice Señor Jesús a nuestros papitos de los estudiantes, al personal docente, administrativo, guíanos Señor en esta bella semana, que todo sea para honrar y gloria tuya. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias mis niños, ahora sí nos vamos a la oración de la mañana, pero antes de irme a la oración de la mañana, el Padre nuestro me lo va a hacer Adrián Mosquera y el Ave María José Ortiz, ok, pero cuando termine la meditación, ya. Uy, 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 perdón, 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 ahí sale. Muy bien, como ustedes saben, en este mes estamos en la fiesta de la Madre María Sara Alvarado Pontón El día de hoy tenemos el tema número cuatro, en la cual vamos a tener la lectura Mauro Castro, empiece por favor, el primer párrafo Lea La señorita Sara hizo una vida como de religiosa en el mundo hasta que en 1932 la madre Esa es la voz papito, no te escucho La madre María Fonseca Silvestre le solicitó que le colaborara en la enseñanza y formación en el asilo fundado por ella Para las niñas propuestas que acogió con agrado Puesto que en este trabajo favorecía aquella vida que anhelaba Vivir dentro de una casa religiosa, tener momentos libres para la adoración del Santísimo Y hacer un apostolado de enseñanzas de caridad Sueño ambicionado desde su infancia Sus familiares se opusieron de este trabajo Y le manifestaron que continuase con la adoración de sus De sus De sus sobrinos Así como en 1934 regresó nuevamente a la finca San Gregorio Y allí inició un curso de estudio Bien organizado con los hijos de sus hermanos Elisa y Germán ¿Esta cuál es? ¿Tengo un grado, no? Ya, gracias Este, Cristina Mi amor, siga el segundo párrafo corazón La señorita Sara, a pesar de los fracasos anteriores Intentó de nuevo otra experiencia de vida religiosa A comienzos de 1937 En la comunidad de edificadoras Quienes no la recibieron de inmediato La madre Ana de Arteortúa Le fijó la fecha de ingreso Y le envió a hablar con Monseñor Arbeláez Obispo Auxiliar de Bogotá Quien por su parte le pidió colaborar al padre Fray Eliezer Arena Santos O.P. en la organización del sindicato doméstico Del cual él era asistente eclesiástico Muy bien, muchísimas gracias, mi amor Como ustedes ven aquí La vida espiritual de María Sarita Ha sido muy bonita Muy este Muy reconfortante No fácil Fácil no Pero sí Muy dedicada a Dios A ella no le importaba nada Simplemente ella veía Que tenía que amar a Dios Sobre todas las cosas Sobre su situación económica Sobre su situación espiritual De pronto hasta Si ella estaba enferma No le importaba Ella tenía que adorar a Dios Todo eso ella dedicó Le dio mucho tiempo Le dio la importancia Que debemos darle cada uno de nosotros Para nosotros a veces Yo no digo que no Porque se complica ¿No? Pero no es imposible Dios nos da la oportunidad De que lo amemos De todas las maneras Si es de predicar Predicamos con la meditación Y hablamos de él de corazón Porque lo amamos ¿Verdad? Entonces chicos Demostremos el amor a Dios De esa manera Dándole gracias Todos los días Y haciendo buenas obras Con mi prójimo Y ahí Estamos también Dando la dádiva De aquellas personas Que hemos estado estudiando ¿Verdad? Y que nos han dado Ese pequeño espacio En el cual Como nosotros Podemos compartir El amor de Dios ¿Verdad? Aquí con nuestros dos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mis niños bellos Pido por favor Dios te salve María Llena eres Y gracias El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Muy bien Muchísimas gracias Mis niños bellos Ahora sí Después de haber tenido La oración La meditación Voy a pedir Para poner De tener El acto cívico Déjenme poner YouTube 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 Ay Me salí Por favor Vamos a cantar El himno nacional Del Ecuador Necesito que Todos Se pongan De pie Vamos de pie Por favor Cantamos fuerte Cantamos fuerte La oración La oración La oración La oración Salve patria mil veces, oh patria Gloria a ti, quiero escucharlos por favor Gloria a ti, gloria a ti A tu pecho, a tu pecho rebosa Si pase a tu pecho rebosa Y tu frente, tu frente radiosa Más que el sol contemplamos lucir De tu frente radiosa Más que el sol contemplamos lucir Los primeros los hijos del suelo Que soberbia y pichincha de cola Clamaron por siempre señores Y vertieron su sangre por ti Dios miró y aceptó el holocajo Y esa sangre fue germen y fecunda Los seres que ha tonito el mundo Y en su torno a millares surgir A millares surgir Salve patria mil veces, oh patria Gloria a ti, gloria a ti Gloria a ti, gloria a ti Y a tu pecho, a tu pecho rebosa Goce y pase a tu pecho rebosa Y tu frente, tu frente radiosa Más que el sol contemplamos lucir Y tu frente, tu frente radiosa Más que el sol contemplamos lucir Viva el Ecuador Estudiantes Que viva Gracias chicos Viva Gracias mis niños bellos Sentémonos Si no me caigo Uy, otra vez, otra vez Déjenme cerrar Muy bien mis niños A ver corazones Bueno, en realidad Un poquito no me siento bien Ya, me van a disculpar Pero hoy día Voy a mandar el informe A sus padres Acerca del rendimiento Que han tenido Durante el tercer parcial Ya vamos a comenzar A pasar notas A secretaría Entonces Yo necesito Que ustedes estén consciente De lo que están ganando En el tercer parcial Ya No lo pude hacer El fin de semana Porque bueno Les repito Todo Bueno Dijo Alguna agenda ajetreada Y creo que eso Me hizo poner un poquito Delicada Pero bueno Algo que no se pueda Algo que se puede Recuperar pronto ¿No? Un poquito de malestar Nada más Pero ya Eso se pasa En el momento del día Chicos Ah ya Sí Tú sabes El que gana La exoneración Son los que tienen Puros 10 Si tú tienes 10 Y no has fallado Y nada Perfecto Yo solo voy a tomar En cuenta A los que tienen 10 10 10 10 Máximo 980 980 Menos de eso Tiene que ser Puedes revisar Un ratito ¿Mande? Profe Una pregunta Puedes revisar El chat Un ratito Profe Otra pregunta Si tienes 2 10 Pero Un 8 Digamos No sé No ¿Qué suma? Pues si te sale 980 En promedio Sí Ese suma todo Y se divide Para 2 ¿No? ¿Cómo para 2? Las notas se suman Y se divide ¿Para cuánto? A ver Déjame ver hoy día ¿Ya? Déjame ver hoy día Mínimo tienes que tener De 3 a 4 3 De 3 a 4 Notas de 10 Y ahí si el otro Tiene de 7 8 Creo que no Ahí sí me importa Porque igual te sale 980 Algo así creo que Yo voy a ver Ya a ver Miren chicos Yo he estado Bromeando con ustedes El fin de semana Porque Créanme que Ustedes han sido Mi bollita De relax Como dice He estado molestando Con todos aquellos Que han estado Enviando las tareas Por comentario Y bueno Ustedes A los que les tocó Dijo alguien A los que les tocó Hablar conmigo El fin de semana Si saben A qué me refiero He estado molestando Es una broma Así que No se preocupen Es una broma Pero chicos La verdad Ustedes saben Que yo no iba a revisar Deberes en comentarios Porque para mí Eso es un trabajo Muy arduo Y con todo Lo que yo tengo Créanme que Yo me gustaría Que manden los deberes Como tienen que ser O sea Yo sé que no es Hacerle fácil El trabajo a nadie Porque Ni yo se los hago A ustedes Ni tampoco Es como que Ustedes me lo van A hacer fácil A mí Pero las cosas Son como son Si yo le pido Por asignación Tiene que ser Por asignación Solamente Que tú tengas Un problema Totalmente grave 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 Ahí envíalo Por comentarios Pero si lo puedes Enviar Por las horas Normales Por asignación Envíalo Por ahí Porque para mí Es más fácil Que me llegue La nota Hay que estar Abriendo Y que uno Por uno Y eso sí que Me es bastante Créanme que Ustedes no son Los únicos Que yo le doy clase Yo le doy clase A todo el bachillerato Entonces por favor Sí Ayúdenme con eso Y ya Voy a revisar Pero no me queda De otro Porque hay algunos Que han enviado Por comentarios Pero Cuando usted envía Por comentarios No es sobre 10 Eso sí Téngalo bien En claro Listo Tengan la bondad De abrirme Este Las diapositivas Por favor Que ya les dejé En En la plataforma Tengan la bondad No es sobre 10 No es sobre 10 Gracias. 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 Listo. Tenemos aquí el topic, preferred and good writer. Present and good writer, this is the action, but you choose the activity or the thing and you look, you like. Okay. For example, I prefer walk to a school, or I prefer to go to the taxi to a school. This is the preferred and good writer. This is the activity and the doing, doing, and the work that you would like to do and the cumples. No. Quiero que por favor observen este pequeño video que he sacado de la web, pero muy educativo y significativo, en el cual usted va a poder entender un poquito más este tema y lo voy a reforzar con ejercicios y un poquito más a lo que dice aquí. Voy a ir reforzando parte por parte. ¿Sí? Pongan atención. En este vídeo vamos a ver cómo usar el verbo preferir y preferiría. Lo primero de todo el verbo preferir, que es prefer. Si queremos decir detrás de prefer sustantivos, por ejemplo, prefiero el rojo que el amarillo. I prefer red, prefiero rojo, y ese que es, no se puede decir than, es to. I prefer red to yellow. Prefiero el café que la cerveza. I prefer coffee to beer. Prefiero el campo que la ciudad. I prefer the countryside to the city. Ahora, si detrás de prefer lo que queremos es decir un verbo, como nadar, prefiero nadar que correr, hay dos caminos a elegir. Uno es poner los verbos en ing. En vez de swim, nadar, decir swimming. I prefer swimming. Y luego poner el to. Swimming to running. Prefiero quedarme en casa que salir. I prefer staying at home to going out. Prefiero reír que llorar. I prefer laughing to crying. Pero el camino dos, en vez de decir el verbo en ing, hay que decirlo en infinitivo. En vez de swimming, decir to swim. Y en medio, yo prefiero nadar que correr, ese que, ahora será rather than. I prefer to swim rather than run. Prefiero quedarme en casa que salir. I prefer to stay at home rather than go out. Prefiero reír que llorar. I prefer to laugh rather than cry. Y a partir de ahí, es crear más frases con diferentes verbos. La estructura la tenemos. Ahora pasamos a lo siguiente. En vez de decir en inglés yo prefiero, ahora vamos a aprender a decir yo preferiría. Para decir ese ia en los verbos preferiría, comería, viviría, hay que decir would delante. Así que yo preferiría será I would prefer. Pero hay dos maneras en inglés de decir yo preferiría. Una es I would prefer y la otra es I would rather. Significan igual. Ahora mi misión es explicar la estructura porque es diferente en cada uno. Antes hemos dicho que con el verbo prefer, yo prefiero, los verbos pueden ir después con ing. I prefer swimming o con to, I prefer to swim. Pero ahora si ponemos un would delante de prefer, I would prefer, los verbos que vienen después no pueden ir con ing. Tienen que ir preciso con to. Así que si quieres decir yo preferiría nadar es I would prefer to swim. Lo que no se puede decir es I would prefer swimming. Así que evitar el ing. Yo preferiría esperarles que irme. I would prefer to wait for them rather than leave. En cambio con la otra manera de decir preferiría que es I would rather. Luego, los verbos no pueden ir ni en ing ni en to. Pones el verbo sin nada más, no lo modificas. Yo preferiría nadar sería I would rather swim. No se puede decir swimming ni tampoco se puede decir to swim. Lo dices swim y ya está. Yo preferiría esperar I would rather wait. Así que voy a hacer una frase con prefer y una con rather y vemos la diferencia. Yo preferiría comerlo que tirarlo sería I would prefer to eat it rather than throw it away. O I would rather eat it than throw it away. Así que con I would rather yo preferiría, cuando decimos ese que, prefiero comerlo que, no se dice rather than, tienes que decir than y ya está. El rather lo eliminamos. Como al principio decimos I would rather, no hace falta decirlo otra vez. En el caso de que queramos hacer la frase negativa, hay que poner un not justo detrás de prefer o rather. Si queremos decir yo preferiría no correr sería I would prefer not to run o I would rather not run. Ahora pasamos a la fase final que es un poco más complicada pero es para dominarlo completamente el verbo preferir. Ahora en vez de decir yo preferiría esperar, ahora nos vamos a referir a alguien. Yo preferiría que tú esperaras o yo preferiría que él esperara. Primero voy a explicar la estructura con I would rather y luego con I would prefer. Con I would rather lo que hay que hacer es yo preferiría que él esperara sería I would rather y ese que no se dice. Vamos ya a él que es here. I would rather here y ahora tenemos el verbo esperar. Yo preferiría que él esperara. Ese ara, que él comiera, que él me llamara, ese ara o era en inglés se dice que era el subjuntivo. Y para eso hice un vídeo hace unas semanas que el subjuntivo se pone el verbo en pasado. Así que yo preferiría que él esperara, el verbo esperar en pasado es waited. I would rather he waited. Yo preferiría que ella viniera. I would rather she came. Yo preferiría que ellos estuvieran aquí. I would rather they were here. Si la frase estuviera en negativa, yo preferiría que tú no vinieras con nosotros. Ya sabemos que los verbos en negativo hay que decir don't o doesn't, pero en pasado es didn't. Así que yo preferiría que no vinieras con nosotros. I would rather you didn't come with us. Yo preferiría que ellos no me llamaran. I would rather they didn't call me. Yo preferiría que él no comiera eso. I would rather he didn't eat that. Y con esto terminaríamos con I would rather. Ahora vamos a hacer lo mismo con I would prefer. La misma historia. Lo que pasa es que con I would prefer tenemos tres caminos. Las estructuras serían las siguientes. Una, I would prefer, más it, más if, luego a quién nos referimos y luego el verbo otra vez en pasado. La siguiente, I would prefer, luego that, luego la persona y luego otra vez el verbo en pasado. Y la última, I would prefer. Ahora ya decimos la persona, pero si ponemos un pronombre no diremos ni he ni she. Hay que decir him, her, la fila de los pronombres de objeto. Luego to y luego el verbo. Voy a hacer un ejemplo y lo hago de los tres tipos, así varios. Yo preferiría que ella me ayudara. I would prefer it if she helped me. I would prefer that she helped me. O I would prefer her to help me. Yo preferiría que ellos estuvieran aquí. I would prefer it if they were here. I would prefer that they were here. O I would prefer them to be here. Y las mismas dos en negativa. Yo preferiría que ella no me ayudara. I would prefer it if she didn't help me. I would prefer that she didn't help me. O I would prefer her not to help me. Yo preferiría que ellos no estuvieran aquí. I would prefer it if they weren't here. I would prefer that they weren't here. O I would prefer them not to be here. Una cosa extra que decir de prefer antes de terminar el vídeo es que queda muy bien delante de prefer decir much cuando queremos enfatizar. Por ejemplo, yo prefiero este libro mucho más. Y la palabra más no la decimos, solo el mucho. Que sería I much prefer this book. Ahora sí llegamos al final del vídeo. Espero que con este canal estéis aprendiendo bastante inglés. A mí me motiva mucho seguir haciendo vídeos cuando veo vuestros comentarios de que estáis aprendiendo. Por lo tanto, como siempre digo, si os gustan y os parecen interesantes, dadle like y compartirlos para que le lleguen a más gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muy bien, bueno, he dejado que ruede todo el vídeo. He estado muy fácil. Como ustedes ven, el vídeo está tal cual como queríamos escucharlo. ¿Verdad? ¿Cuál era su gramática? A ver, alguien que me explique. Perdón. ¿Qué entendió acerca de la gramática? A ver, Danielito, vamos, te escucho, mi amor. Bueno, mis, de hecho, estaban explicando ahí sobre el prefer. O sea, yo prefiero este, o sea, como decían los ejemplos cada uno, pero hay muchas maneras de hacerlo, pero, pero sí están bien. O sea, por ejemplo, yo digo, I prefer swimming to running. Así. A ver, vamos con la tableta que tenemos aquí abajo de cara, ¿ya? Déjame buscar el, aquí está. Preferred. Well preferred. Aquí está. To plus infinity for a specific preference. O sea, es que hay que poner un verbo, ¿verdad? Para poder dar la indicación, ¿verdad? De la specific preference de lo que yo quiero hacer. Tenemos aquí, to stay in a hotel near the airport. Would you prefer, prefer to stay? Vamos a ver, déjeme ver una oración. Yo quiero una sentence porque aquí sabemos, aquí creo que están, déjeme ver si aquí está el examen. Miren, observe. Porque está bien lo que yo le puse en el chat. ¿Cómo? Está bien lo que yo le puse en el chat. Es que me detectó tomar con último que dijo al muchacho. Ya, vamos a ver. Ay, ustedes son demasiado, chicos. No sean así. Pues ya vieron. Perdón. Fui tan buena esta fin de semana que se la dejé hasta el día sábado y todavía me dice que no pongan hasta las 4. ¿Se dan cuenta? Esta semana, miren, esta semana, por estado de salud, yo he puesto la asignación que se bloquee hasta el día sábado 4 de, perdón, sábado hasta las 4 de la tarde. Y ahí me dicen que no ponga hasta las 4. Pero si es sábado, no viernes. Antes tenía que... Nadie me dijo, gracias, mis. Nadie. Aunque tampoco esperaba que me digan gracias. Pero no que me pongan esto. Pues ya ustedes ya exageran. Ya quieren abusar también. ¿Cómo van a creer que no les voy a poner hasta las 4 de la tarde? Hasta demasiado, porque era el día viernes. Si no es que entenderán que es, lamentablemente no me siento bien, pero yo dije, bueno, vamos a prolongarles un poquito la entrega de la actividad. Entonces les dije que la entregaran el día sábado 4 de la tarde todavía. Y a algunos les faltó tiempo. Pero bueno, ya eso ya no es culpa mía. Ya eso ya es culpa de ustedes, porque yo antes estoy alargando como el chicle el tiempo. Bueno. Listo. Aquí están mis niños. Miren, aquí vamos a hablar con el ejemplo. Tenemos aquí... For Preferred plus Now ING to Now ING. Miren. Expressive General Preference. Ok. Example. Aquí está el instructor. Por favor, pongan mucha atención. Está fácil este tema. Créanme que está muy fácil. I prefer biology to history. I prefer biology to history. I prefer reading English book to speaking English. ¿Se ven? ¿Se ven? Ambas acciones, porque estas dos presentan acciones. ¿Van en qué? In your room. Your room is at the word in G. ¿Se ven? Ok. Yo prefiero biología e historia. ¿Ya? 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 Abajo. El siguiente ejercicio. I prefer reading English book to speaking English. Ok. I prefer reading English book to speaking English. That's ok. Si vieron las dos acciones en la misma oración. Sí. Yo prefiero leer un libro de inglés que hablar inglés. ¿Ya? O estar hablando inglés. ¿Ya? ¿Se ven? This is the four, but you prefer, but you prefer, but you prefer, but you prefer the different options. Ya. Listo. Vamos a analizar y quiero que me saquen, por favor, cinco oraciones. Rapidito. Vamos. Cinco en el cuerne borrador. Vamos. Agradecer. Hay que copiar el cuadro, ¿no, profe? Lo voy a repetir por favor. Hahahah famous. Gracias.